Cariñito, ¿a dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, mamá Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por la sierra Michoacana Que de la piedad viajabas con rumbo de la aguacana Te dieron cuando pasabas por sal Mola y Nueva Italia Mola y Nueva Italia Caminos de viso acá Y fue lo que voy pasando Sin saber en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en saguayo Y voy a gritar Ayuda Y da algo Mi Señor Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas De Cicacuarua Estamos Capacinana Morelia Ya me siento acariciando esta Carita Morena A ver si logra encontrarte para remediar mis males caminos de Michoacán mis pueblos que voy pasando si saben en dónde están por qué me la están negando díganle que ando en Zaguayo y voy a ayudar y dar algo